Casi me corto la yugular afeitándome, pero bueno, aquí estamos preparados, guapetones, recién medio afeitados, medio afeitados, para ver, porque me dijisteis todo el mundo, Diego, que es que no has visto la escena post-créditos, y que verdad es, y es que hay una razón, normalmente con el ending yo corto, sabiendo que no suele haber escenas post-créditos en Shiniki no Gyojin, lo que hago es no ver el adelanto para después sorprenderme, con la animación, con todo. No me gusta ver nada, esto lo hago con One Piece, con todas las series, ¿vale? Claro, para mí los avances son spoilers, por así decirlo, aunque ya sé lo que va a pasar porque he leído el manga, pero bueno, aún así, prefiero evitar verlos. Entonces, voy a verlo ahora mismito y voy a analizarlo in situ, sin edición, porque no tengo tiempo, esa es otra cosa, que mucha gente decía, Diego, ¿por qué no has subido todavía la segunda parte reaccionando o analizando la escena post-créditos? Pues porque no me da la vida, pero bien, ahora lo vamos a hacer, familia. Bien, interesantísima conversación, donde podemos ver las emociones, sentir lo que Annie está sintiendo, esa derrota, rendición, por su parte, falta de motivación para seguir luchando, porque ya da por muerto a su padre, ya no tiene razones para seguir viviendo. Y podemos entender más claramente qué es lo que siente o a qué se refiere durante ese discurso, gracias a su frase final. Ellos ya tenían un plan, tienen que ir a Odija, esa ciudad costera, donde van a poner a punto el avión para poder detener a Eren. Tienen que ir ahí, recto, se supone que el retumbar todavía no ha llegado ahí. Y claro, no pueden ir al Iberio a salvar a su padre, y ella dice, bueno, no es que no puedan, es que en teoría todo el Iberio ya ha sido destruido. Por consiguiente, ya ella dice, no tengo razones para seguir viviendo, si mi padre está muerto, que yo todo lo que hacía, lo hacía por poderlo ver de nuevo, ¿qué hago aquí? En el manga, además, vemos cómo Reiner también está pensando en su familia y está mirando a Gabi y a Pic, pensando, sus padres también han muerto, se preocupa. No solamente por sus padres, sino también por la familia o por cómo se puede sentir Gabi y Pic. Ganji le dice a Ani, muy bien dicho, para motivarla, para animarla, que lo que ha hecho, por lo cual ha sacrificado su vida a Magath, era por salvar al mundo, no por salvar al Iberio. Él ya sabía que el Iberio se había ido a tomar por saco, lo hacía por salvar al mundo, y que tienen que seguir con el plan, solamente para que la muerte de Magath no sea en vano, no sea un sacrificio inútil. Pero ella, Ani, no tiene fuerzas para seguir luchando, y aquí formula una pregunta que ya le había formulado a mi casa, de si podría matar a Eren. La vuelve a repetir. Y si yo tratara de matar a Eren, me ibas a detener, te ibas a quedar ahí mirando. Vale, pero es que la pregunta está formulada de una forma totalmente diferente, queriendo decir otra cosa totalmente distinta. Y es que ahora le está diciendo, podrías tú matar a Eren, sí, también dice, o me ibas a detener a Emi, eso en acolación a lo que ya le pregunto una vez. ¿Por qué? Porque aquella vez hacía referencia a un enfrentamiento, seguían con el tema de la lucha, la guerra, la lucha, la lucha. Hasta ahora hemos visto a personajes que siempre están dispuestos a guerrear, a luchar, a enfrentarse entre sí, con tal de ganar y de conseguir la libertad. Pero el discurso durante, no toda la serie, pero sí, en la parte final de la serie está cambiando, y estamos viendo cómo hay una intención de paz. Al final esta obra tiene un mensaje muy pacifista, y aquí el discurso cambia totalmente, porque ella no está dispuesta a luchar. Y lo que le está diciendo es, es que yo ahora mismo ya os considero compañeros, ya os veo igual, no os veo diferentes que yo, yo no soy mejor que vosotros. Que es algo que Annie nos está demostrando continuamente, ese sentimiento de verse incluso inferior al resto, o por lo menos no superior, no mejor que al resto. Y le está diciendo, yo ya no estoy dispuesta a matarte a ti, a luchar contra ti, tampoco contra vosotros, los amigos de mi casa, todos los que están ahí. Pero es que ni siquiera a Eren. Entonces ya la pregunta de, ¿te atreverías a matar a Eren? En realidad lo que quiere decir es, ¿podrías hacerlo tú por mí? ¿Serías tú capaz de matar a Eren? Porque tal vez yo no sea capaz de hacerlo. Fijaos qué punto, eh. Fijaos en qué punto estamos. Si yo no puedo luchar contra Eren, si yo no podría matarlo, ¿podrías hacerlo tú? ¿Puedes tú detener a Eren por nosotros? Porque igual tú eres la única persona capaz de hacerlo. Como digo, me encanta cómo la historia ha girado y tiene ahora ese discurso pacifista, cuando antes nos mostraba a personajes que no querían más que luchar, guerrear, como he dicho antes, y ahora mismo abogan por la paz. Es bonito ver también el detalle de Mikasa, cómo le echa la mano en la espalda a Annie, que hasta entonces habían sido enemigas, bueno, hasta entonces. Llevan poco tiempo siendo compañeras, por así decirlo, pero en este momento la forma de actuar que hay entre ambas, el cómo se miran, el cómo se respetan la una a la otra, cómo se entienden, cómo empatizan entre ellas con esas miradas, me parece fantástico, me parece precioso. Cómo ella le echa, Mikasa le echa la mano en la espaldita a Annie, es muy bonito, como te entiendo, estoy pasando por tu dolor, o sea, puedo sentir la pérdida de tu padre, ¿no? Puedo notarlo y lo siento de verdad, lo siento de corazón. Y estamos hablando al final de personajes que son bastante duros, son personajes duros, que han pasado muchas cosas. El episodio acaba con un avance que nos muestra imágenes que ya hemos visto anteriormente, conversación entre Eren y su hermano Zeke. Esto tal vez quiere decir que nos van a volver a situar en la trama, iba a decir trama principal, bueno, vamos a volver a ver a Eren, lo que él está pensando, por qué está haciendo lo que está haciendo, que es muy importante conocer un poquito más a Eren. A ver, si hasta ahora nos habían dejado con el culo torcido, pensando que Eren, pues que no es tan bueno, no es tan bueno como nosotros creíamos, igual ahora lo que quieren es mostrarnos por qué Eren está haciendo lo que hace y que tratemos de nuevo de empatizar con él y ya que sí que nos volvamos totalmente locos. La cuestión es que al mostrar estas imágenes, que se ven que son de archivo, mucha gente ha dicho, oye, ese capítulo que no han adaptado, tal vez nos lo muestren en este próximo episodio. Y yo digo que no, ¿por qué? Porque ya sé lo que se viene a continuación, dice aquí el título que va a tener el episodio, vamos a ver, El Amanecer de la Humanidad. Y justo el capítulo 130 del manga se titula El Amanecer de la Humanidad. Ese es el capítulo que van a adaptar. Es que lo bueno es que sabes qué es lo que van a adaptar porque están cogiendo los títulos exactos del manga, de cada capítulo. Ojo, no hay episodio este domingo. Se pasa a la semana siguiente, ¿vale? Descansa esta semana y a la semana siguiente tenemos episodio. Así que, paciencia. Si adaptan todo el capítulo 130 del manga, que lo van a hacer, preparaos para ver cosas increíbles. Unos paneles que aparecen en el manga, como adapten eso, vais a ver, va a ser trending. Shingeki no Kyojin, la semana que viene. Ojo, que capaces de que nos pongan estas escenas post-creditos justo en el inicio del próximo episodio, antes del opening. O sea, pegaría, pegaría, es muy posible. Y nada, antes de despedirme, os recuerdo que Natalia y yo tenemos un canal de Twitch, que estamos ahí de lunes a jueves, todas las semanas. Que os paséis, que nos lo pasamos muy bien, reaccionamos, vemos anime, teorizamos de series, de One Piece, de Shingeki no Kyojin, de lo que toque, hasta de My Dress Up Darling. O sea, de cualquier anime que veamos, siempre estamos ahí comentándolo, enseñando fricadas, haciendo cosas guays, y sobre todo, hablando con vosotros en directo. Preguntas, lo que sea, nos encanta charlar con vosotros. O sea, que pasaros, que lo pasamos bien. Sin más familia, si os quiere. Se me olvidaba, antes de marcharme, Levi, que no aparece durante el episodio, y mucha gente lo deja en los comentarios, y Levi, y Levi es cierto, no aparece. No me preguntes, porque no me acuerdo dónde está en este momento, pero se supone que ha subido al barco. Se supone, se supone. No te lo muestran, pero se supone que está ahí. En fin, ya veremos.